Lo que yo decía, Bado, en cuanto cierre la bolsa tú me decías que era hora, pues ya hay comunicado del Real Madrid. Te leo. El Real Madrid comunica que atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus. Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial. Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos en los que tenemos de juego durante estos nuevos años, Cristiano ha sido un ejemplo de entrega de trabajo, de responsabilidad y de superación. Así que para el Real Madrid siempre será uno de los grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones. El Real Madrid siempre será su casa. Ya lo veis, un comunicado en el que han hablado muy bien de Cristiano, pero eso sí, quiero recalcar que en las primeras líneas, y lo dejan claro, ha sido voluntad y petición expresa del jugador. Bueno, pues ha resuelto el serial Cristiano Ronaldo. Este año el Real Madrid va por faena, lo digo, porque lo del entrenador se resolvió pronto. Lo de Cristiano se ha resuelto pronto también. No estamos ni en agosto, supongo que tienen que preparar la temporada y esto era un tema pendiente. Isabel, no, no pasa ninguna furgoneta ahora. Isabel. Isabel. Gracias, Isabel. Dime, dime. Que gracias, que gracias. A vosotros. Hasta ahora. Un abrazo. Adiós, adiós. Enric. Tengo una cosa.